Música Hola, mi amor ¿Cómo te fue el haber pasado aquí? Para Tijuana ¿No? A un concierto A la lina ¿Cómo te lo pasó la gente en Caborca? ¿Te acuerdas? Este proyecto El camión era ¿No? ¿Por qué todo ese señor? ¿Cómo te lo vivas aquí? Aquí estamos presentes de la cuenta ¿No? 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 Un saludo amigo Se informa de contar buenas No, claro Yo espero que sigan recuerden a vosotras ¿No? Si usted es el personaje de nosotros Alguien me dice Pregúntale por qué le dicen el guapo Al juego que dice ¿Qué? ¿Qué? Si no hay alguien que le pasara la canción Vámonos a invocar la canción Para que venga la canción La canción ¿Qué? Será que? ¿Qué? ¿Qué? O O ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Así ¿Qué? Perfecto. No, no, no. Eres con la boca abierta ¿Quién es ese que la mirada despierta? Tu camión rosita es el que se acerca Me vieron y la mirada les vibra Subele a la música de grupo libre Oye, se le llega como Rocky Cuando me tomen la foto con el Rocky Me compro un camión y llegaron problemas Lo que se derroza y se sube las trenas Oye, vieja, no me la ve paseo Bajo pa' Barrancos y Montebello Pa' problema nunca me falta la freda Unas cumbias de organización Z Y este ritmo que las tiene quietas El guapo rosa, el horny, tiene la receta Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete, súbete Dime la Cherokee Oye, Barani, ¿te gustó? Dime, Fipe, los África Dime, Fipe, los África No voy a meterme por una vuelta Todas las mujeres con la boca abierta Quienes se siguen la mirada despierta Un camión rosita es el que se acerca Aquí hay algo por rosa No es belleza, es similar Las mujeres me dicen que disimule Quieren decir que son de la llamada Y ahora nos encontramos aquí en Caborca, mi gente Y la sorpresa que da la vida Y de lo que están viendo Muchas veces no se ocupa de una tienda Exageradamente con muchos lujos Aquí está, es una tiendita Pobremente, ¿no? Véanla bien Buenas noches Buenas noches, hijo Buenas noches Y aquí está el jefe, jefe Buenas noches Buenas noches Vamos a pasar a ver la tiendita Es lo que le digo No tiene que ser una tienda de categoría Vamos para que vean todo el surtido Mira Y pura cosa americana Aquí no está con mi amigo El propietario de la tienda Esta se la voy a presentar Vean Vean nada más la calidad Puro producto americano Hay mucho producto que ni en las tiendas grandes se encuentra El famoso jabón de Ove No más Qué chulada Juro me dicta Y vean nomás Me dicen todos Americanos Para los que les gustan los chocolates Y por donde busquen Hay puro americano Por donde busquen Surtido 1000% Original Puro americano Los lujos muchas veces salen sobrando Cuando encuentras lo que buscas en una tienda Sin lujo Sin lujo Y ahora tengo la dicha y la fortuna De presentar al dueño Al meramente dueño Mi amigo Mejor conocido como qué El güero Miranda El güero Miranda Y aparte de eso Les presumo Que es mi amigo Yo Si paso por Caborca Primeramente Saludo a un amigo Como se lo dije ahorita Cada vez que venga Tenga la oportunidad Yo lo voy a saludar Y a la gente le digo todo el tiempo Seguir ganando amigos Es la base del éxito Así es Estamos a la orden Ya saben lo que se les ofrezca Estamos en Caborca Sonora Con nuestra variedad de productos De americanos El güero 100% americano El güero Miranda El güero Miranda Señores Desde el año pasado Yo tuve aquí un percance Ahí con el camión Se me descompuso del compresor Y mi amigo el güero Por eso se lo digo Una y mil veces Súper contento con él Porque me echó la mano Como no se imagina Y yo se lo digo a él Y todo el tiempo Se lo voy a decir Cada vez que paso Por Caborca O tenga la manera Yo le marco Y los saludo Y aquí públicamente Mi amigo Quiero decirle Que probablemente Aquí tiene un amigo Pobremente Va a contar con un amigo Y si algo le puede ayudar Voy a la hora Igualmente ya saben Caborca ¿Qué lo recibimos? Gente de Caborca Para que sepan La tiendita aquí Pobremente Que encontrarás De todo lo que busques Ánimo mi gente Vengan y compren calidad Se despide usted Su amigo El Guapo Rosas Y Guero Miranda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!